¿Se alcanza a ver? Sí, profesor. Sí, se alcanza. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues nosotros vamos a estar viendo la parte de seguridad web y aplicaciones, en la cual nosotros vamos a tener que empezar a identificar, pues ciertamente, cuáles son los parámetros que tiene que ver para que un sistema, para que una aplicación, para que cualquier sistema que esté utilizando información tenga parámetros seguros. Vamos a tener que aprender a identificar cómo es que pueden existir diferentes fuentes, mecanismos que nos van a ayudar a proteger la información. ¿De qué? Bueno, pues esa pregunta es muy sencilla, ya que van a existir diferentes amenazas y ataques que existen alrededor de la vida diaria, alrededor de cualquier sistema y alrededor de cualquier tipo de lenguaje de programación. Ustedes, en PSW, estuvieron viendo principalmente lo que es la construcción de un sistema web que tenga ciertas aplicaciones, que tenga ciertas funcionalidades, y empezamos a ver de que lo teníamos que montar en un servidor, en una base de datos y que podíamos acceder a esa información. ¿Lo recuerdan o no? Sí. 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 Entonces, ya cuando estamos hablando en términos de seguridad es porque sabemos que pueden atacar a ese sistema y pueden obtener la información. ¿Qué información? Pues principalmente la parte de la base de datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Así que, pues, la primera parte de competencia o la primera unidad van a ser las amenazas, los ataques, los conceptos de seguridad, los servicios, los mecanismos y los estándares. Para lo cual, les hago una pregunta. Todos ustedes tienen celular, del cual tres cuartas partes de su celular está lleno de videojuegos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y alguna vez te has preguntado por qué el videojuego Call of Duty? ¿Por qué el videojuego Free Fire? ¿Por qué el videojuego que tú quieras? Tiene que acceder a tus contactos o multimedia o a la cámara. ¿Por qué? Pues depende. ¿Puede ser para vender datos? Uno. Rápido, ya. Vendan mis datos. Deme la skin. ¿O no? Sí. Deme esas mil gemas. No sé para qué, pero démelas. Ahí están mis datos en mi cuenta de Facebook, ¿no? ¿Sí o no? Ustedes ganan en realidad. Sí. ¿Pero solamente acceden a eso o a qué más acceden? A los archivos de mi dispositivo. También le estamos concediendo permisos. ¿Y por qué debería de acceder a tus archivos? Para guardar, para guardar este, ya sea caché, para guardar cookies, este, todo ese tipo de cosas para que al momento de entrar a la aplicación, pues, corran así rápido. ¿Y por qué de repente también tienen que empezar a guardar lo que se llama el GPS? ¿Para qué quiere guardar el GPS? Para obtener tu ubicación y una, puede ser que te ofrezca funcionalidades con base en tu ubicación. O dos, simplemente te están trackeando para darte los anuncios, ¿no? Ya vamos entendiendo. ¿Y eso es bueno o eso es malo? Pues, ni bueno ni malo. Ni bueno ni otro. O sea, ahora sí que uno como usuario tiene la responsabilidad de saber qué datos se están ocupando y para qué. Si ya están ocupando datos para cosas que no son, ahí viene el problema. Y se supone que te está diciendo qué datos usa. ¿Te hacen las políticas o cuando te pide el permiso? ¿Y lo leen? Exacto. Son los términos y condiciones que no leen. Es como en Facebook. Cuando se mete a una Facebook, le estás diciendo a Facebook literalmente, tengo, Facebook tiene derecho a saber de mi vida, es dueño de mi alma y millones, cosas más. Divertido, ¿no? Pues sí, bueno, al principio te da miedo, pero ya después aprendes a vivir con eso. Ah, qué genial. O sea, aprende a vivir. Ah, ¿sabe dónde estoy? Me debo a secuestrar en cinco minutos. Sí, no hay problema, secuéstrame. Si no son los de Facebook, serán los del narco. ¿Alguno? No, así es la tecnología. Y por eso, por eso los servidores de Facebook son impenetrables, porque imagínense que llegan a hackear los servidores de Facebook a cuánta información, a cuánta información personal acceden. Y ya lo han hecho. El mayor problema es que vendan la información. El mayor problema no es que vendan la información, el mayor problema es que tú accedes a que vendan esa información. Exacto. Nosotros como usuarios no nos hemos hecho responsables de leer los términos y condiciones y entender las repercusiones que pueden existir. O sea, ese es el problema. La compañía no tiene la culpa. Claro que tiene la culpa, por eso deben de existir leyes que regulen el acceso a los datos. Así que ahí es donde otra vez, tu ciudadano, yo ciudadano, es donde debemos de exigir de que existan regulaciones. La compañía no puede hacer lo que se le venga en gana solamente porque es grande y poderosa. Pero la cuestión es de que la mayoría de las personas simplemente le da igual. ¿Cuántos de nuestros conocidos o nosotros mismos, tomando otra vez la parte de redes sociales, nos subimos una fotografía o subimos la localización de, mira, aquí estoy con mis amigos en el cine, ya saben, ¿no? Aquí con las palomitas, tomándose fotos y tomándose con el GPS para que sepan dónde están, a qué hora están, con qué elementos y hasta, por favor, a qué horas voy a entrar y salir de cada elemento, ¿no? Nada más falta que les diga mi lista cuando voy al baño también por si acaso. O sea, ¿cuánta información es la que nosotros compartimos y cuánta información es a la que tienen acceso las personas? Otro de los elementos que no toma en consideración las personas es de nada como necesito tener dos mil amigos porque si no me siento solo. ¿Y alguno de ellos lo conoce? O sea, de esos dos mil amigos que tienes en Facebook, creo que hablas con dos o tres, todos los demás, quién sabe quién diablo sean, ¿no? Digo más porque son debatis, ¿no? Sí. Todos esos elementos son los que tienen que empezar a considerar. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una aplicación y esa aplicación va a consumir datos. Y como va a empezar a consumir datos, también va a empezar a qué? A que ustedes sean responsables sobre esos datos. Entonces, en segundo elemento, vamos a encontrar la parte criptográfica. La parte criptográfica es empezar a entender cómo el uso de las matemáticas, junto con la lógica, nos va a otorgar diferentes tipos de cifrado. Los cifrados no es nada nuevo. Los cifrados han existido desde hace muchísimo tiempo en la vida humana. Pero nosotros vamos a ver lo que es la parte histórica rápidamente para después empezar a operar con los cifrados modernos que tenemos hoy en día. Para que tengamos hasta cierto nivel de seguridad sobre los datos. Así mismo, vamos a ver los principios, tanto de una clave pública como de una clave privada, para la generación de algoritmos. Y me imagino que en algún momento habrán visto que existe algo llamado firma digital. ¿Alguien la conoce? Sí, profe. ¿Qué sabes de ella? Pues, por ejemplo, la empresa donde trabaja mi papá es una que le da servicios al gobierno. Y la firma digital le sirve para esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, para mandar documentos y eso, para asegurarse de que la persona de que lo esté mandando es la correcta. Sí, sirve para ver el nivel de autenticación de un documento, de una función, de un permiso. Ustedes también han conocido la parte de generación de tokens. ¿Dónde conocieron por primera vez la generación de los tokens? Pues, simplemente cuando ustedes accedieron a su cuenta de, ¿cómo se llama esa cosa? Ah, sí, de Steam. Y le diste recuperar contraseña o código de token para autenticar que tú eres tú. ¿No lo recuerdan? ¿Qué? Ah, sí, te vamos a enviar un código a tu celular. Ingresalo. ¿Sí o no? Sí. Todo eso tiene que ver con esto. Porque es la generación de claves. La gestión de claves. Aquí hay un ejemplito. Después de ello, vamos a empezar a ver cuáles son los protocolos y estándares para la parte de los diferentes servicios web que se pueden armar o crear. Para la parte de correo electrónico. Para la gestión de claves públicas, de llaves privadas. Para la seguridad en los protocolos de internet. Las arquitecturas. Así como también la creación y verificación de certificados. Todos ustedes entran a X cantidad de sitios. Y lo único que les interesa es que el sitio les diga que está de color verde. Porque si no, les lanza una advertencia de que el sitio no es seguro. ¿Sí o no? Sí. O que tenga el candado en la barra de direcciones. Así es. La cuestión es de que debemos de empezar a entender qué significa eso. ¿Por qué es tan importante? ¿Sí? Porque de todas maneras, ustedes reitero una vez más, van a tener que desarrollar una aplicación en la cual va a existir información confidencial y esa información confidencial debe de tener diferentes mecanismos que se encarguen de protegerla. Como por ejemplo, todos nosotros vivimos en una hermosa zona que se llama Ciudad de México o Estado de México. La cual está llena de árboles, arcoiris y todo es completamente seguro cuando salimos a la calle. ¿Sí o no? No. ¿Ah, no? ¿Dónde viven? En la poderosísima, Gam. Dios. Y dime, ¿qué has hecho para proteger la información privada que tienes en tu celular? Porque, lamentablemente, cuando volvamos a salir en algún momento a la calle y dejamos de ver nuestras cuatro paredes de la casa y te hayas aburrido y luego apoyas el piso y digas, ok, yo a través de nuevo la pared. Vas a tener que salir. Ajá. Y tu celular tiene, no sé, así, tu número de teléfono, el número de teléfono de mamá, de papá, de tío, abuelo, primo, sobrino, los amigos. Además de que tienes ahí el correo de Gmail, de Hotmail. Más aparte, si ya eres niño grande y tienes la beca del gobierno y descargaste la aplicación para ver tu saldo, también tienes lo del banco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y no solo eso, también tienes que, toda la información que está en tus redes sociales porque tienes sincronizado el teléfono con una sola cuenta. Porque la parte de agregar cuentas, tú dijiste, sí, agregar esta, agregar esta, 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 esta. Porque no quiero acordarme de ninguna clave. Sí, 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 sí. ¿Y cómo proteges el teléfono? Pues, a ver, 100% seguro no está. ¿Por qué es un hecho? 100% seguro no está. Pero, podemos hacer medidas preventivas para que no nos roben la información. Con un ejemplo, podría ser, por ejemplo, no conectarse a redes públicas. Porque las redes públicas, al tener un menor nivel de seguridad, puede llegar alguien a desviar el tráfico de datos. Y ya sabe todo lo que estás haciendo en esa red, ¿sabe? Pero, 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 pero necesito conectarme a Facebook para ver qué diablos está haciendo mi amigo y ver los memes. Pues, es que entonces no utiliza, o sea, si se va a conectar a través, a lo mejor, de sus datos, del, por ejemplo, de Movistar, todavía seguro. Uy, señor riquillo que tiene datos. Uf, pero si, si se va a conectar a una, a una web, a una red pública, ¿no? A un wifi público, es más vulnerable la conexión al no tener un nivel de seguridad tan alto como tienen las redes privadas. Esa te la creo. Y además, la mayoría tiene al menos 10 megas extra y están ahí nada más guardándolos. ¿Luego? Pues, también, este, no descargar archivos que no sean conocidos, por ejemplo, me pueden poner un... Pero, pues, necesito esa, esa de, cuando llega el mensaje, este es tu video, esta es tu foto, y le das clic y dices, sí, oh, sí, necesito iniciar. No sé por qué no agarró mi sesión, pero la inicio. Sí, o sea, es que, es que es algo, una cuestión de ciberseguridad que se llama el factor más débil, ¿no? Que los hackers siempre se van a ir con, así que con el, con el usuario, ¿no? Porque él es el que no sabe cómo funcionan todas esas cosas, ¿no? Este, pero, o sea, sí, este, y además, pues, siempre va a haber maneras, van a, van a haber nuevas maneras de que los hackers van a poder, este, O van a buscar cómo robarse la información de la gente, ¿no? Claro. No, no hay una sola manera de hacer todo. Así como en la programación, pues, en el hacking, pues, pasa lo mismo, ¿no? Porque al final sigue siendo programación. Ajá, exacto. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Sí, porque todas las que me has dicho son, no te conectes, no abras enlaces que no debes, no le des clic al enlace que dice, no le des clic. Oye, contraseña, te segura. Uf, déjame enseñar, a ver, a ver, tu contraseña es un pin de seis dígitos, que cualquier programador, desde un sistema operativo en Linux, puede meter una máquina y hacer el intento, tan, tan, se acabó, uf. Y la mayoría, la mayoría de las contraseñas de seis dígitos son fechas de nacimiento, así que no es tan seguro. Pero, por ejemplo, también este... Lo que se podría hacer, esto es un poco más avanzado, pero es encriptar los archivos. Encriptar todos los datos. Y la pregunta del millón, la pregunta del millón. ¿Saben dónde está eso? ¿Los archivos? No, ¿dónde diablos está la parte de encriptar? No. No. No, aquí no. Nada más le das a algo. Exacto, nada más vas a algo que se llama configuración, seguridad, y ahí dice, cifrar teléfono, encriptar teléfono, encriptar datos, cifrar datos, y ya. Así de fácil. Agarra tu celular y velo. Ajustes. Seguro en las cosas, creo. A ver, seguridad, datos biométricos y seguridad. Pon tu cara, pon tu cara, di que todo se desbloquee con tu cara. Es la forma más segura. Con una foto tuya y accedo a todo. Encriptar o desencriptar la tarjeta de memoria. Para una de sus. Pero tienen que leer todo lo que hace, bro. Eso va a ser de que exactamente, si yo me quedo con tu teléfono y lo conecto por el puerto USB, ya no lo reconozca directamente como un almacenamiento externo, porque va a decir, está cifrado. Y solamente hay una persona que conoce qué. La contraseña. Pero como yo sé que ustedes son de esos que ocupan una contraseña para todo, ¿por qué no puedo grabarme más de dos contraseñas? Pues depende, ahora sí que ya depende de cada quien. No, es que ustedes, nosotros, somos flojos. Pregunta del millón. ¿Quién de ustedes, y eso empiecen a considerarlo, ¿Quién de ustedes sabe el número celular de su papá, de su mamá, de su tío, de su hermana, del abuelo? Junto con el número de su casa. Yo nada más, el de mis papás y el de mi casa. Digo, porque puede suceder una emergencia donde mágicamente ya no vas a tener celular, ¿y cómo te vas a comunicar? Telefón público. No, y que te digan a qué número y digas, es que lo trae mi teléfono. Uf. ¿Sí o no? Se me lo recatea. Me ayuda. Ahora, imaginemos un hermoso escenario que casi no ocurre dentro de la Ciudad de México, que es que te asaltan y te llevan el celular. Y ya. ¿Qué pasa? Por eso está el código que se utiliza para que quede inservible el teléfono. Ah, y lo saben. ¿Y realmente queda inservible? No. De forma inservible. O sea, mira, es que lo pueden robar, lo pueden mandar a liberar a la tienda de, ah, te liberamos el teléfono. No, ni siquiera es de que te lo mandamos a liberar. Pensemos en la realidad. La realidad es, me quedo con tu teléfono y aproximadamente el 90% de los ladrones, lo único que les interesa es revender las partes o revender el teléfono. A nadie le importa tu información. Solamente el otro 10% sí le importa la información. Así que, el teléfono es X, solamente es dejarle con un hermoso piso de papeles de 30 mil pesos. ¿Qué no tiene 30 mil pesos? ¿No? Sí, pero precisamente cuando nos asaltan, es precisamente por eso que nos duele, no es por el teléfono en sí, o sea, es lo que llevamos adentro, o sea, todos a... Todas las fotos, todas las fotos, todos los memes, los 20 memes que guardé. Ahora, imagínese, imagínese que, por ejemplo, como dicen, ¿no? Que se lo roban y venden las partes, llegan a vender la tarjeta de memoria y ya tienen mis datos. La parte más importante son los datos, ¿Cómo protegen esos datos? Una es con lo que acabas de decir, cifro la tarjeta. Entonces, así, sí o sí, tienen que a fuerzas formatearla. Y algunas veces el cifrado es tan fuerte que no deja formatearla, entonces ya se perdió. Eso es bueno. Ni tú ni yo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Luego de ese otro 10% donde los ladrones sí tienen cerebro y quieren obtener tu información, pues ahí es donde se ponen a investigar. Y están los tutoriales en YouTube de ¿Cómo desbloquear tu teléfono sin tener tu NIT? ¿Cómo desbloquear tu teléfono si no tienes huella digital? ¿Cómo desbloquear tu teléfono si no tienes rostro? ¿Le sacan la SIM igual, no? O sea, hay infinidad. Hay infinidad. Entonces ahí es donde vuelve otra pregunta. ¿Quién de ustedes realmente se puso a ver si la configuración de su red social, porque lo curioso es que todos acceden a la red social desde su teléfono, si hicieron que no fuera público su teléfono? Porque lo curioso y lo divertido de esa parte es cuando vas a la parte de contactos, les das la parte de sincronización y de repente ves que tienes a personas que no conoces en tus contactos. Sí. O igual lo de vincular el WhatsApp, que lo ponen en público a veces. Exacto. Que se puede vincular el WhatsApp. Y eso otra vez, ¿de quién es la culpa? Del usuario por no ponerse los videos con su seguridad. Por no leer. Sí, 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 que todos me vean. Sí, 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 necesito que todos sepan de mí. Sí, 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 necesito que todos... Se les olvida que es público, no privado. Público. Por eso les pregunto. ¿Qué tanta información comparten ustedes? ¿Qué tanta información tienen control de ella? O al revés, ¿ella los controla a ustedes? Sí. O sea, y aunque no, o sea, aunque por ejemplo, imaginemos que las, este, que lo, por ejemplo, igual de Facebook, ¿no? Configuro que mi mail y mi teléfono sean solamente para mis amigos. Y como agregamos a gente que ni conocemos, no sabemos quién chingado está viendo mi, este, mi, este, mi, mi teléfono y mis, mis contactos. Exacto. Ya vamos entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por último. Mira, mira, qué bonito. Pues, técnicamente, el último elemento es más que nada teórico, porque se tiene que ver toda la parte de qué son los virus, qué son los antivirus, cuáles son los diferentes tipos de estrategias para detectar intrusos, para gestionar contraseñas. Lo que ustedes ya conocen. Tengo que generar una contraseña de 128 dígitos que tenga una alternancia entre números, letras, letras mayúsculas, símbolos, unos cuatro caracteres chinos, unos cinco caracteres japoneses y unos tres caracteres coreanos, para que no sepan identificar cuál es cuál. Y una ñ. Y la ñ no se nos olvide. ¿Sí? Entonces, realmente va a ser divertida esta asignatura. Ahora, como siempre, conmigo la vamos a ver tanto teórica como práctica. Y principalmente los voy a poner a programar. Así que van a chillar. La buena noticia es de que muchos de los elementos de la parte de programación de seguridad vamos a tener que utilizar librerías. ¿Por qué? Porque para que tú puedas hacer tu propio algoritmo, necesitas tener un dominio de matemáticas que se ve hasta la superior. Y de una vez se los digo, hay una parte en la cual se llama matemáticas discretas. Matemáticas discretas, ustedes vieron solamente una parte cuando vieron filosofía, a partir de tablas de verdad. Eso es solamente algo muy, 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 muy chiquito. Entonces, en matemáticas discretas, ahí es donde van a ver todos los principios que nosotros necesitamos para poder programar de forma seria, ya lo que sería un algoritmo de seguridad. Así que, en varias partes de lo que sería la segunda unidad, vamos a quedarnos con tengan fe, porque así es como se hace. Y ya cuando estén en superior, ya van a ver de dónde viene, y cómo se crea, y etcétera, etcétera, etcétera. Porque ya van a tener las matemáticas que se necesitan para comprenderlo. Aún así, les dejaré una serie de diferentes cursos, en los cuales ustedes van a ver, de nuevo, la superficie, pero les va a ayudar a entenderlo. ¿Vale? Vale. ¿Qué les parece? Está chido. La neta, para mí sí está chido. Un poco de miedo, porque se, o sea, se arriesgan los datos. Pues simplemente, por ejemplo, cada vez que yo subo los videos a YouTube, ustedes dicen que está bien. ¿O no se habían dado cuenta de eso? No, pues sí. O sea, por ejemplo, cuando yo subo este video a YouTube, y estén viendo esta parte de YouTube, ustedes accedieron que lo subiera a YouTube. Sí. Y hasta Zoom nos dice, hasta Zoom, ahorita con las nuevas creaciones, nos está diciendo, esta sesión está siendo grabada, al quedarte en la sesión, aceptas que te están grabando. Exacto. Todavía no me puedes decir, ah, no, yo no autoricé que usara mi rostro. Soy súper lindo y kawaii, y demasiado hermoso, como para salir de la cámara. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sí deben de entender esa parte de forma consciente. ¿Por qué? Porque realmente esa es la parte más primordial en estos momentos, es a qué podemos acceder de información y qué podemos divulgar de información. Por ejemplo, tomando una vez más la parte de YouTube. YouTube tiene diferentes algoritmos que se encargan de identificar principalmente la parte de derechos de autor y la parte de palabras clave. Así como Facebook, también tiene algoritmos que se encargan de lo mismo, derechos de autor y palabras clave. No sé si actualmente vieron las noticias, pero ahorita las palabras clave con Facebook tiene que ver con la parte del uso de talibanes. YouTube también tiene su serie de palabras clave. Uno de los casos más curiosos es la parte del video de hackear negro, siendo que es de ajedrez, pero el algoritmo de YouTube lo tomó como racial. Es que otra vez, y es completamente algo, digamos, una expresión correcta porque es hacke mate al negro. Y pues yo que recuerde, en el ajedrez hay negros blancos, que son las fichas, o las piezas. ¿Pero por qué lo tomó como racial? ¿Por qué? Porque otra vez, la palabra. Te digo, si uno piensa que decir negro está mal, pues el racista es el que piensa que decir negro está mal. Pero recuerda que es una computadora y una computadora no piensa. Una computadora solamente tú le dijiste, identifica tal cosa, yo identifico tal cosa. Punto. Le van a borrar el video al profe por decir negro tantas veces. Tal vez. O tal vez no. Por eso también es, se andaban quejando mucho de la, de todo esto de la monetización en YouTube precisamente porque como está controlado por una inteligencia artificial. Ahí es donde viene la otra parte. No, pero ahí es donde viene la otra parte. ¿Todos están de acuerdo que diferentes docentes suben las clases a plataformas? YouTube, Steam o cualquier otra que tenga que ver con la parte educativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ahí es donde otra vez tiene que ver el uso de términos y condiciones. Existen diferentes tipos de licencia. ¿Ustedes han visto cuáles son esos tipos de licencia cuando han visto que alguien carga un video de YouTube? ¿O no? Es este, los de todos los derechos reservados y para Creative Commons. ¿Qué es un Creative Commons? Es un tipo de licencia libre que te, bueno, que permite a otras personas utilizar tu trabajo, ¿no? Y ya depende de las condiciones que pongas en la licencia, ¿no? Es lo que tienen que hacer al momento de utilizar tu trabajo, ¿no? Regularmente se pone el 4.0 que es que tienes que dar créditos al autor, pero pues también hay otro tipo de licencia de Creative Commons, ya depende de cada quien. Y ahí la cuestión es ¿y la conocen? ¿O solo subes el video? No, yo sí, yo sí la, yo, por ejemplo, como hago a veces canciones, ¿no? Y eso, este, las registro con Creative Commons 4.0. ¿Para qué? Para asegurar una, que mi canción va a estar protegida, pero tampoco le quiero limitar a la gente el usar mis canciones, ¿no? Entonces, pues, qué bonito. Pero si se dan cuenta, otra vez, depende de muchos elementos y poca gente es la que se dedica realmente a investigar, a leer, a indagar. Y lamentablemente ustedes van a estar conmigo, así que les voy a aplicar todo eso. Luego, aquí vienen los criterios de evaluación y ya están. Las rubricas algún día se las subiré, si es que me acuerdo. Y la bibliografía. Así que aquí ya pueden consultar directamente varios de los libros que vamos a estar ocupando, así como también mucha de la información que nosotros vamos a tener a lo largo de la asignatura. Dentro de la parte de temas, pues aquí están todos los temas divididos en 13 de acuerdo a las 13 semanas que vamos a tener efectivas para poder realizar todas las actividades junto con el esquema de actividades correspondiente a las 13 semanas. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No, pero no. Bueno, ahora no. Entonces vamos a empezar con la primera parte. Definición de seguridad. Y nos dice como tal podemos definir la seguridad informática como cualquier medida que impida la ejecución de operación autorizada sobre un sistema o red informática cuyos efectos pueden conllevar a daño sobre la información, comprometer su confiabilidad, autenticidad, integridad o disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el acceso de los usuarios no autorizados. Todos ustedes dentro de su casa, dentro de su hogar, dentro de los diferentes elementos deben de tener una serie de términos, deben de tener una serie de protocolos. ¿Sí? Y van a ver Node, sí, pero en sistemas distribuidos con Almita. Conmigo van a ver todavía JavaScript, pero no. No tenemos sistemas distribuidos con Almita. Entonces pueden chillar. Yay. ¿Va a ser necesario Node? Pues es más que nada porque es una tecnología que está ahorita en auge junto con la parte de JavaScript para el manejo del backend, así que deberían de irla aprendiendo. Sí. Pero vamos a ver qué se le puede hacer. Porque la parte de seguridad está algo extensa, entonces meter dos elementos en una que está extensa está medio cañón. ¿Va? Bueno. Volviendo a esto, uno de los ejemplos que más trato sobre esta parte es como ¿Quién de ustedes realmente tiene un backup de la información más importante del hogar? Porque ¿Quién se iba a imaginar que vivimos en una ciudad que tiene sismos y que se te vaya a caer la casa encima? ¿Estamos de acuerdo que nadie lo había pensado hasta que... ¿Quién me quitó el internet? Ya, ya, la escuchamos, profe. Se quedó en... Volví en el tema y se trabó. Les decía, ¿Quién de ustedes iba a pensar de que, por ejemplo, vivimos en una hermosa ciudad donde hay temblores y se te puede caer la casa encima? Pues desde 2017 ya estamos todos ciscados. No, pero exactamente, después de que ocurrió ahora sí creo que pueda suceder. ¿Sí o no? Sí. Porque a todos, a todos, en secundaria tuvimos una materia llamada geografía y nos enseñaron que vivimos en el anillo de fuego, que es una concentración principalmente de placas tectónicas que tienen demasiados movimientos. ¿Sí o no? Y tú dices, sí, 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 sí. Y luego de repente, pum, llegó un sismo y tómala. Y a partir de ahí lanzaron de que debes de tener tu mochila de emergencia y algunas familias sí lo tomaron en cuenta y otras no. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y ahora yo pregunto, ¿Quién de ustedes ha hecho un backup de la información importante? Acta de nacimiento. Estoy de acuerdo que es muy importante, pero hoy en día puedo ir a cualquier kiosco o internet o café o cualquier lugar y la puedo imprimir. Curp también. ¿Qué o no? Sí. Nosotros no tenemos nada más que esto. ¿Y tu casa? ¿O no tienes escrituras? En el caso de este... ¿O testamento? ¿Propiedades? No se encuentran ahí. ¿No se encuentran en tu casa? Sí, yo sé. No, pues ni yo sé. ¿Es decir, depa? O bueno, rentado. Ah, bueno. Sí, es casualidad del casero. No, pero si es tuyo. Pues escrituras para, por ejemplo, si se cae tu casa, para que el gobierno pueda asegurar, por ejemplo, si el gobierno te quiere dar una ayuda, ok, me vas a dar, te voy a dar la ayuda, pero necesito... compruébame que es tu casa. Ajá, compruébame que es tu casa. Ah, ve ese ladrillo que se cayó ahí, ahí están las escrituras. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Herencias, cualquier cosa que realmente tiene un valor por encima, ¿dónde tenemos ese backup? Eso es lo que ustedes tienen que... No, eso es lo que ustedes tienen que pensar, no digas donde lo tengas. Tiene que irlo pensando, pregúntale, papá, mamá, oye, si llega a suceder esto, ¿qué vamos a hacer? Y no es porque lo decimos, sino otra vez, tenemos que estar preparados. ¿Sí lo entienden o no? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, la parte de las escrituras de la casa, pues sí, sí puedes recuperarlas, simplemente vas a las oficinas donde está todo lo de los inmuebles y dices, hola señor, buenas tardes, ¿me puede dar, por favor, una copia de mis escrituras certificadas? Y te voy a decir, claro, deme 50 mil pesos a esta cuenta para el pago correspondiente del documento. Y es así de, ok, como soy el bisnieto de Disney, tome, aquí está el cambio, ¿no? Sí, son 50 mil. Pues es el cambio, pues es, Pero ¿cómo no somos el bisnieto? Pues nos duele pagarlo. Se lo pagamos a plazos. A plazos, a plazos chiquitos para que mis nietos, o sea, todo eso es lo que tengas que pensar. Y ojo, eh. Así como también cualquier otra cosa que nosotros consideremos de valor. Por ejemplo, ¿a ustedes les duelen las fotografías? ¿O no? Los videos. A veces, a veces, en realidad, porque. No, pues a ustedes, ¿no? A los papás, ¿por qué? Ay, mira, aquí está mi niño, cuando tenía un año, mira. Ya sabes, ¿no? Las fotos que necesitan para cuando llevas a la novia o al novio de, mira, aquí está desnudo. Esas. Esa es la parte importante. ¿Dónde está ese respaldo? Estamos de acuerdo. Sí. Preguntas. ¿Existen normas que rijan la parte de los sistemas de aplicación y plataformas en la parte de seguridad? Sí. La pregunta es, ¿las conocemos? ¿Sabemos de qué tratan? ¿Dónde están? ¿De qué son? ¿Son nacionales, internacionales, federales, estatales? Pues regularmente, este, o sea, hay algunas que pueden cambiar dependiendo del país, pero regularmente todas tienen como la misma base a nivel internacional. Así es. Por ejemplo, si nosotros en la aplicación pasada que hicimos, por ejemplo, al momento de hacer el inicio de sesión, muchos lo que hicieron es tener la contraseña en una base de datos como texto plano. Pero eso en muchos, eso en muchos casos es una mala práctica e incluso en muchos países es un delito. No se puede tener una contraseña en base, en una base de datos como texto plano. Pero estamos en México, ¿por qué no? Pero aún así, se tiene que aplicar una función hash porque no sabemos si un administrador se pueda meter ahí o hacer cosas. Mira, cuando ya estoy conociendo al niño grande de seguridad para preguntarle cosas más feas todavía. Ya te escucharon, eso muy bien. Ahí. Uf, y recontra, uf. ¿Por qué es importante tener seguridad en un sistema? Su propia medida lo dice, ¿no? Nosotros siempre vamos a querer tener cierta medida de seguridad sobre cualquier sistema que nosotros accedamos. Simplemente, en algún momento de su vida salieron a la calle y dijeron, ya me voy mami, ya me voy papi, voy al cine. ¿Y por qué no regresaron a las tres de la mañana? Porque a las tres de la mañana está gacho y por la Ciudad de México. Por la chica que nos da. Porque no hay luz por mi colonia propia. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control y no estamos como en Países Bajos donde, mira, son las tres de la mañana. Oh, mira, hola señor, hola, ¿cómo está? ¿Bien? ¿Y usted? Bien, adiós, adiós. ¿O cómo se sienten cada vez que han pasado por un callejón que está completamente oscuro donde pueden ver a lo lejos unos ojos que lo están observando y dicen, ya valió gorro? A ver cuándo me roban, ¿no? Eso solo sucede en las películas. Uy, sí, aquí no, ¿eh? Aquí no. Aquí no, sí. Sí, todo eso tiene que ver con las medidas de seguridad. Aunque lo llevamos a la parte práctica, a la parte física, eso mismo tiene que ocurrir en la parte del código. ¿Por qué? Porque para mantener la seguridad de la información debemos de tener integridad, confidencialidad y disponibilidad. ¿Todos recuerdan qué es la integridad? Que los datos deben estar disponibles. disponibles para consultarlos. ¿Esos que se integro? Ah, no, 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 perdón, me confundí, me confundí. Que no se deben cambiar en otras partes del sistema. Que no estén alterados y que deben ser fidedignos. Exacto, que deben ser fidedignos. Que no le pongan el acta de nacimiento Goku Kamehameha Sánchez Gómez. ¿No? Sí. confidencialidad. Que solamente tenga hasta ciertos niveles de privilegio y de acceso a los datos. Así como ustedes dentro de su casa. Y disponibilidad, ya lo dijo. Por eso vamos a tener diferentes objetivos de la seguridad informática. los cuales entran desde minimizar y gestionar los riesgos y detectar los posibles problemas y amenazas de la seguridad. Ustedes ya se toparon con los riesgos. En el anterior semestre y en el anterior semestre de él hicieron un proyecto en el proyecto Jaula. Y ahí ustedes tuvieron una matriz de riesgos. Y en esa matriz de riesgos dijeron invasión zombie, tsunami, invasión de ovnis. ¿Sí o no? Sí. Y sabemos que nadie pensó pandemia. O sea, de todas las locas que se imaginaron nunca pusieron esa. Pasó la tercera guerra mundial, ¿no? Alguno que otro la puso. La cuestión es de que aquí ya tenemos que gestionar riesgos que van a ser considerables de acuerdo a el sistema, el lugar donde va a estar la parte física del sistema o sea, el servidor, el acceso a la información, el análisis de tráficos, los tipos de redes, la arquitectura, la infraestructura, los usuarios, los trabajadores, los empleados, los clientes, proveedores, todo el mundo que va a poder acceder a la información. Cada uno de ellos nos va a gestionar diferentes tipos de riesgos. Así como también cuando ustedes determinan, vamos a hacerlo, por ejemplo, en C Sharp, vamos a hacerlo en PHP, vamos a hacerlo en JavaScript, vamos a hacerlo en Java, vamos a hacerlo en Go, vamos a hacerlo en Flutter. Cada lenguaje también tiene sus propios riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Luego, garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones del sistema. Una de las partes más importantes de cualquier tipo de elemento es que el sistema sea utilizado de forma adecuada y muchos de los recursos no sean desperdiciados. Sí. Limitar las pérdidas y conseguir una adecuada recuperación del sistema. Por ejemplo, todas las veces que ustedes han visto de oh mira, se cayó Facebook, oh mira, se cayó WhatsApp, oh mira, se cayó Google. ¿No lo recuerdan o sí? Sí. Sí. Todo eso debe tener planes de contención y planes de contingencia para oh, ¿qué vamos a hacer si se cae la mitad de los servidores del mundo? Pues mándalos a la otra mitad del mundo. ¿Qué vamos a hacer si se cae la mitad de WhatsApp del mundo? Pues llorar porque ya no hay otra mitad. Ahí es donde tienen que empezar a considerar todos los elementos. Sí. Y cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes y sus contratos. Algo muy divertido cuando estamos en la escuela es de que si no cumples en tiempo y forma las tareas simplemente repruebas y todo el mundo es feliz. ¿Por qué? Porque el mundo sigue girando, nada más reprobaste una materia, te vas a extraordinario y ya, no pasa nada. ¿Qué o no? Pero en el mundo real no es así. En el mundo real si tú tienes una aplicación en la cual dices toda esta información es de menores de edad y cómo la estás protegiendo, quién va a tener acceso a ella, quién accede a toda esa información por terceros, qué información va a ser pública, qué información es privada, cómo la estás protegiendo. Pero se llevaron a Mark Zuckerberg al Senado por lo de Cambridge Analytica. Un error cuesta mucho dinero. Un error cuesta demasiado dinero. Y hasta veces te puede meter en problemas legales. Y ahora supongamos, no voy a meter a ningún menor de edad dentro de mi sistema. Perfecto. Lo mismo pero ahora para los adultos. Pues al final es información para todos, ¿no? Exacto. es información personal, o sea. O sea, al final es información personal, es información clasificada, privilegiada. Sí. Entonces, no importa si es menor, si es mayor, si es un adulto mayor, si es alguna persona que se considera gato o es un coreano que viene de Inglaterra que no es coreano, no importa. Es información privada. y lo que nos debe de preocupar a nosotros es cómo la vamos a salvaguardar. ¿Les queda claro? Sí. Segundo, el marco legal. Cada país, cada región tiene sus leyes sobre el acceso a la información, sobre el acceso y manipulación de la información. Las leyes que están en México son completamente diferentes a las leyes que están en Estados Unidos son completamente diferentes a las leyes que están en Alemania. Entonces, si tú estás haciendo un sistema que es de tipo internacional, ¿cómo te vas a ajustar en el nivel del marco legal en cada país? si tú estás desarrollando un sistema para Puerto Rico tú tienes que atacar las leyes de Puerto Rico. Aunque tú vives en México tienes que atacar las leyes de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque ¿dónde está el sistema? En Puerto Rico. ¿Estamos de acuerdo? Y algo que se da muy común hoy en día es de que pues es que yo yo trabajo en México pero mi empresa a la cual yo le trabajo originalmente es de Dinamarca que está las oficinas en México pero le estamos haciendo un desarrollo a Egipto. a las reglas de Egipto pero también ¿dónde están las oficinas? En México a los dos ¿no es hermoso? Sí entonces cuidado también con eso porque muchas veces lo dejamos de lado tú ah sí vamos a hacer la nueva red social que va a tumbar a Facebook chido pero si quieres hacer una si quieres hacer una red social de ese nivel pues tienes que ver todo lo de los datos personales todo no solamente los datos personales es todo ¿por qué? porque ya también te estás metiendo si van a subir información si van a subir fotografías a ver esas fotografías tienen derechos de autor o no tienen derechos de autor vas a subir un video ¿tienes derechos de autor o no tienes derechos de autor? o no solamente los derechos de autor por ejemplo también puede ser contenido ilegal también como por ejemplo vamos a hacer una reunión en Zoom para que podamos ver la nueva película de Free Gun pues eso es una este ay es que ahí está hay un hay un hueco medio legal hay un hueco medio legal ¿por qué? porque pues como tal no ha salido oficialmente para tenerla digamos en una descarga legal y estás utilizando una plataforma de streaming donde estás reproduciéndola entonces ahí es donde se pone muy divertido todo eso las lagunas de acá son las divertidas uy sí sobre todo cuando ustedes están en ay Dios por favor la laguna la laguna nada más que terminen ahí en el almoloya dudas hasta ahorita no es por eso que no les enseñaré cosas malas y lo que les voy a enseñar es a defenderse porque aquí es donde se me olvidó poner aquí el meme de los Simpsons de cuando te vienen la naranja y bienvenidos a su clase de cómo operar una naranja y le grita el abuelo Simpsons de ya cómete la estúpida naranja ahí cambiarlo por hacker ya hackeé el sistema sí o sea de hecho por eso en muchos cursos de ciberseguridad principalmente los que usan Kali Linux te dicen no me hago responsable del uso que le es esta mano exacto y ahí es donde yo les digo recuerden a Spiderman un gran poder conlleva un gran poder conlleva una responsabilidad exacto por eso no les enseñaré nada que tenga poderes un gran poder noies ni 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 ni